En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Sintiendo como el tiempo ya no existe junto a ti Buenos días Buenos días, Paloma Dormiste mucho, ¿cómo amaneciste? Muy bien, descansada Creo que mi primer día con mi nueva personalidad Me agotó mucho, Alex ¿Qué ves? Siéntate Mira Alex ¿Esta fotografía? Esto fue anoche en el restaurante donde fuimos Es el pianista No, no, pero ella ¡Ella! Es la chica que lo acompaña a todas partes ¿Qué pasa con ella? Yo conozco a esta mujer ¿De dónde la conoces? No sé No me acuerdo Debe ser que anoche te fijaste bien en ella La debes de haber visto en fotografías anteriores, en los periódicos Te digo que no se separa de él No, 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 nada de eso Es que resulta familiar Creo que yo he hablado con ella ¿Será la esposa del pianista? No, él es viudo Pero no hay duda Está enamorada de él No lo puede disimular En todas las fotografías lo mira extasiada Enamorada Alex ¿Tú No estás enamorado de nadie? ¿Tú No estás enamorado de nadie? Amé muchas veces, Paloma ¿Y ahora? ¿Amas ahora? No ¿Y tú? ¿Tú sí amas a alguien, Paloma? Yo no, no puedo hablar del amor No lo conozco O al menos no recuerdo haberlo conocido ¿Y no tienes deseos de saber cómo es? No Parece que alguno te dejó un sabor amargo Pero puede ser dulce también Si alguna vez te interesa conocer el amor Dímelo ¿Para qué? Yo sí conozco mucho del amor Puedo enseñarte también a... A amar En la dulce tentación De un beso mordelón Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión por ti Definitivamente lo haces muy bien Ya lo estoy preparando todo para grabar tu primer disco A ver si me hago el ridículo No, por supuesto que no Pero deja, para eso está Socorrito No, 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 me gusta hacerlo yo Así me aburro menos ¿Quieres decir que aquí te aburres? Pues a veces sí ¿Cómo no hago nada? Ya harás No te preocupes Paloma ¿No temes que parás lejos algún día? ¿Pero a dónde voy a ir? Lugares no tan de faltar Prefiero este Donde encontré refugio No, no te pongas triste Tienes que estar alegre siempre ¿Alegre yo? Sí, tienes que aprender a reír A reír siempre Pero no solo con los labios Sino con los ojos Con tu cuerpo Con el alma también Alex, quieres cambiarme demasiado ¿Cambiarte? ¿Pero quién eras tú antes de que yo te encontrara? Nadie, ¿no es cierto? Sí, es cierto No te pongas así No te estoy regañando Tampoco te menosprecio Solo quiero que tengas conciencia De que tú eres mi obra No sé Todo te lo debo a ti Uy, pero qué seriedad Antes cuando tu cabecita no razonaba Despertabas gritando a medianoche Yo corría a tu lado Y te acariciaba como a una niña Ahora no me atrevo ¿Por qué no, Alex? Algo ha cambiado ¿A mí? Tal vez en los dos Puede ser que se nos esté haciendo consciente Algo en lo que no pensábamos antes ¿Qué? Que yo soy un hombre Y tú una mujer ¿Y Alex se fue? Cuando yo llegaba ¿Volverá pronto? No sé Depende de la chica que vaya a ver Si vas a interesarte en Alex Voy a darte un consejo Él vuelve locas a las mujeres Y es muy superficial en sus relaciones No creas que te lo digo por despecho Entre nosotros nunca ha habido nada Somos únicamente amigos Pero conozco bien su vida Y sé de muchas que ha dejado por el camino He tenido muchas mujeres Muchas ¿Qué pasa, Paloma? ¿Estás enamorada de Alex? ¿Estás enamorada de Alex?